Hey que tal estamos, bienvenidos a mi canal, yo soy Pablo Quilo y hoy tenemos nuevo vídeo de las armas de 21 Savage Arma muy muy potente con el Tracer Pack que la verdad que la hemos ajustado un poquito para que quede aún más increíble y podamos dar cañita en Warzone Así que bueno, os voy a enseñar la clase como la hemos ajustado para que ustedes también lo podáis hacer y poder reventar con estas armas Ya que si las coges de normal te va a costar un poquito más Así que bueno, empezamos por el cañón, el cañón es el Tank R Tank R en la izquierda tenemos 0,11 y abajo 0,10 En cómodo pesado, en la bocacha le metemos 0,28 y abajo 0,18 En F-Tag Reaper 56 lo metemos en el acople, que es un accesorio que ya hemos usado mucho, que es 0,23 en la izquierda Y abajo menos 0,09 Después cargador le metemos 60 proyectiles y en el I'm Up V4 en la mira le metemos menos 2,42 en la izquierda y 0,8 en la abajo Básicamente, también lo podéis poner de lejos si os gusta, pero normalmente se pone 1,8 para que sea cerca, ¿vale? Después tenemos también la Bass P, Bass P, el arma, otra arma de 20 Que pues como podéis comprobar tiene estos accesorios Empezamos por la bocacha El supresor de fogonazo de espiral V3.5, que es un accesorio que se usa mucho Que le ponemos menos 0,35 en la izquierda y 0,25 abajo Después tenemos el Laser VLK, que le ponemos menos 0,32 en la izquierda y menos 23,03 abajo Le ponemos de mirilla la Slim Line Pro o la que a ustedes os guste En la izquierda, menos 3 y abajo 0,93 Tambor de 50 proyectiles y empuñadura Bruen Flash, que le ponemos menos 0,55 en la izquierda Y abajo menos 0,20 Arma, la verdad, muy potente el camuflaje que tiene, es increíble Y más si lo ponéis en blanco, esto se ve de lo lindo De verdad, probadlo y me contáis que tal os va Pero bueno, ya veis, ¿no? Si es verdad que he notado que esta arma con el fusil de asalto se va hacia arriba y hacia la derecha Entonces tenéis que corregirlo, si os fijáis, mirad Veis que el recorrido de las balas va hacia la derecha Y luego tenéis la Bass P Que bueno, tenéis que controlarla un poquito Pero revienta bastante, de cercanas distancias sobre todo Y el arma está brutal con el amuleto que te dan y todo Así que probadla, me decís que tal por los comentarios Os dejo la recopilación de todas las mejores jugadas Y nos vemos en la próxima Chao, chao, un besazo enorme Que no espabila No lo pido más No lo pido más Venga No lo puedo creer, bro, tío Dos, hostia Taquelo Taquelo Mira, moriste tú, ¿no? Hostia, me he tirado Soy bobo Otro muerto, otro muerto Los dos muertos ya Vale, eso es lo que quería, tío Matarlo Nosotro tiene que estar llegando Nosotro tiene que estar llegando, eh No luten mucho que está llegando No luten mucho Taquelo Está out el pibe Está out, no sé dónde Pero está por ahí Está pinchando por ahí, eh Mátalo, métalo, porfa Muerto, está muerto Está muerto Está muerto Está la arma volando, tío Me están ahí Tocaísimo Si quieres les vamos Si quieres les entramos Tienen que salir por la zona Cuidado A ver, se pueden tirar de derecha, eh Bueno, voy Tienen... Espera, te curo A ver, por aquí ya Vale, está aquí Tengo otro, tengo otro más ¿La has matado? Cien por cien, ¿no? Al que estaba en la carrera también Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo Vente aquí, vente aquí esto, ¿vale? Ahora subimos para arriba Es que no sé si era ese o no, tío Estoy rayado Vale, sube, sube Sube conmigo Vale, bien Llegando Han revivido aquí justo, eh Me he tirado, me he tirado para abajo, eh Tírate conmigo si quieres Bueno, tengo una espalda, creo, eh Está ahí, está ahí, clarita Justo aquí ¿Dónde? ¿Está muerto o lo tengo que matar? Vale, lo tengo que rematar, lo tengo que rematar Te curo, te curo, espera, te curo rápido Que tengo un chaleco de cura Corre, corre para adelante, tirate al agua Bueno, el agua no, el agua no, el agua no, el agua no Me jono, me jono Derecha Ahora cuando pueda, ahora cuando pueda Chill, chill Sí, sí, tiene un lanzar Está aquí abajo No me lo puedo creer Está muerto, está muerto, sí Aquí hay gente ya, eh ¿Muerto? Va a haber más gente seguro 100% Bueno, la tuya no, aquí, ¿no? Está muerto, está muerto todo No, 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 son dos, son dos Acabé, salta, acabé, salta No salta, no salta No tiene que morir, eh Está muerto, está muerto Te curo, nos metemos pa' izquierda, bro Pa' izquierda, pa' izquierda ¿Dónde vengo? Eh, tenemos un aquí No, no te diga al otro lado de él El coche, el coche, nos vamos en el coche No, 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 no Hay gente, hay gente, hay gente Hay gente, hay gente, hay gente Hay gente y otro más Haciendo un. Hay gente, hay gente Dando acá Un muerto, está muerto, pero viene otro Viene otro Sueldo, sueldo de aquí Fulogo La bala Manu, ¿por este pibe? Estoy EFE bro, estoy EFE Estoy EFE, me viene por la espalda justo, no puedo No se te escucha Chil, que no puedo mirar ahora mismo, entonces que me voy a mirar aquí mientras estoy jugando Venga por espabilado y por ir con el RPG bro, te lo han merecido Encima te ha apuñado a los chavas No se lo merece, se lo merece Cuidado que no escale porque me rayo Está muerto, ahora si que está muerto No se te escucha